En este caso, bueno, repitiendo un poco lo que hicimos en la Semana de la Ciencia, hemos traído una serie de videojuegos para mostrar cuáles son las aplicaciones pedagógicas de los videojuegos en la educación. Partiendo de que los videojuegos tienen ventajas genéricas como que motivan, reducen el estrés, presentan un feedback inmediato a lo que hace el alumno, pues nosotros siempre estamos buscando videojuegos que, de una manera u otra, nos puedan servir para enseñar conocimientos, habilidades, etc. En este caso, bueno, en la pantalla tenemos un juego de Lego, el Lego Star Wars, aunque también tenemos el del Señor de los Anillos, que son bastante buenos para lo que es el aprendizaje colaborativo, ya que cuentas con diferentes personajes, cada uno tiene una habilidad propia y es necesario que juegues con los dos personajes, tres personajes, que junte sus habilidades para seguir avanzando en el juego. Y luego tenemos a alguno ya más conocido como Assassin's Creed, que, aunque bueno, son juegos, es un juego más comercial, de una temática pues más dirigida a la acción, con bastante violencia, todo hay que decirlo, pero que tiene un trasfondo histórico muy interesante, tiene fichas con datos históricos, tiene unas recreaciones muy buenas de personajes, localizaciones, monumentos, y yo creo que para clases de historia, de arte, pues son muy útiles.